La República Dominicana, el éxito de la República Dominicana estuvo basado en la lealtad y la confianza porque cuando Juan Pablo Huarte formó la actividad y ese grupo de tres hombres la confianza y la integridad y la lealtad fue lo que reinó para que nosotros pudiéramos ser un país libre e independiente y con este mensaje le quiero decir a cada uno de ustedes que seamos reales a la organización que pertenecemos seamos reales a nuestra patria y vamos a apoyar esta organización que no solamente está ayudando a lo que es la provincia de Puerto Plata sino está llevando esperanza a esos hombres y mujeres que viven en la República Dominicana y con esto quiero entregar este reconocimiento al presidente de esta organización y decirle que me siento orgulloso de estar aquí en esta noche y que cuenten conmigo hoy, mañana y siempre que Dios me lo bendiga, muchísimas gracias de la comunidad puerto plateña, residente de aquí en la Vicaria, en el Estado Socialista y lo recibo hoy en nombre de todos ustedes, muchas gracias